Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. Mientras Fox, Calderón y Peña aseguraban que apoyar a la tercera edad significaba tirar el dinero a la basura, AMLO llegó a dignificarla y ponerla como prioridad. Desde su llegada al Palacio Nacional, el tabasqueño elevó a rango constitucional el derecho de los abuelitos a recibir una pensión, la cual actualmente asciende a 4,800 bimestrales. Con esto, dicho sector tan abandonado en administraciones pasadas, ha podido costear servicios básicos y llevar sus últimos años de forma digna y decorosa. Lo agradezco mucho con esta ayuda que nos da y que necesitamos primeros. Voy a ocupar mi tarjeta de bienestar para ponerme dientes y necesito otros lentes. Pero los programas de bienestar impulsados por el cabecita de algodón no se reducen a los viejitos. También contemplan a personas con capacidades diferentes, madres solteras y estudiantes, a los cuales se les ha otorgado alrededor de 11 millones de becas. Que quiere volver inútil a la gente, dándoles sus becas para apoyo a niños y quiere hacer otro Venezuela. El apoyo se da directamente a los beneficiarios y no podrá ser retirado en futuras administraciones pues. Andrés Manuel se encargó de asentarlo en la constitución y ahora que retiraron las millonarias pensiones a los expresidentes. Seguramente el bigotón ya se formará para recibir su apoyo. Disculpen, con permiso, ¿habrá un paso a un anciano? Para nadie es un secreto que los medios son el principal enemigo del Cotton Head. Pero aunque lo desprestigien, la gente sale a su defensa. Prueba de ello es el controversial Tren Maya que reunió a diversos famosillos disfrazados de ambientalistas, para hablar pestes del proyecto e impedir que se concretara. Sin embargo, los pobladores y ejidatarios no se quedaron callados y explicaron que el tren, lejos de perjudicar al ecosistema, traía un sinfín de beneficios a su comunidad. Que es un proyecto como para todos, como para pueblo y como para el mundo entero. Además, arremitieron contra los famosos por opinar sin conocer la zona, ya que muchos ni siquiera viven en México. Ellos critican sin saber que nosotros, los pobres, los campesinos, vamos a obtener beneficios. No viven en el lugar. Tanto artistas, inversionistas, les gusta el chisme. Pero hay alguien que sí conoce bien la región. El actor Roberto Palazuelos, quien es dueño de varios hoteles en Tulumi, no dudó en aleccionar a un periodista. Yo te voy a abrir los ojos de algo que hizo este gobierno federal, que como ellos no lo dicen, yo lo voy a decir. Estos señores de la 4T acaban de crear una nueva reserva natural protegida. ¿Tú sabes la extensión que tiene? No, 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 solo lo sé. Está y eres periodista. El también empresario declaró que el megaproyecto del presidente era una obra impresionante, que le dejaría al país una gran derrame económica. ¿Con esto se ganó a las nuevas generaciones? AMLO está promoviendo una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y extender el listado de padecimientos que requieren incapacidad laboral. La nueva lista se basa en el dictamen de la OMS, el cual contempla afecciones físicas y mentales como la ansiedad, depresión, estrés y hasta trastornos del sueño, los cuales repercuten en el desempeño de las personas. Si bien es la primera vez que un presidente se preocupa por el bienestar de los trabajadores, los más conservadores ya han comenzado a reclamar que solo fomentará la flojera de la generación de cristal. Pero el tabasqueño no se limita a exigir su interés por beneficiar al sector laboral, ya que es hombre de hechos y no de palabras. La subcontratación laboral, outsourcing ilegal será penada. En lo que lleva de su mandato, ha conseguido frenar a las empresas que hacían su agosto con el outsourcing, definió el reparto de utilidades, aumentó las pensiones a trabajadores y logró un alucinante incremento de salario mínimo, el cual pasó de 88 a 207 pesos y contando. Las personas que tienen que mantener una familia, pagar renta, ropa, gastos, vivir con el salario mínimo hasta que pagarlo todavía más. Pero, ¿cómo consiguió este aumento que no se veía en 40 años? Pues fue gracias a los impuestos que los empresarios se dedicaron a evadir durante décadas. No recibimos órdenes de nadie, aquí manda el pueblo de México. Si hay algo que tiene a todos perplejos, es el aplomo con el que López Obrador ha defendido a México, pues no se ha hecho chiquito ante los reclamos de nadie. Si bien durante años el país azteca estuvo bajo la sombra de los yanquis, AMLO salió al rescate de la dignidad de su nación. No vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero. Prueba de ello fue su postura frente a la advertencia de un senador del Partido Republicano de los Estados Unidos, de intervenir en el país con el pretexto de detener a los grupos criminales. Aunque muchos aseguran que detrás de esto está su imperiosa sed de apoderarse del litio de nuestra tierra. Pero el presidente morenista, lejos de agachar la cabeza, se mantuvo firme y aseguró que su país no es colonia de nadie, y que de seguir desafiándolo incitará a los paisanos que residen en Gringolandia a boicotear su partido en las próximas elecciones. No es raro que del otro lado del charco ardan de coraje al ver la situación del país que consideran frijolero. Pues a pesar de la contingencia, la inflación y los conflictos mundiales, el peje ha llevado la moneda mexicana a niveles nunca antes vistos. La economía del país se muestra tan estable que incluso Elon Musk decidió establecer una de sus multimillonarias compañías en el país que tanto han despreciado. Por lo que ahora no solo los aztecas se sienten orgullosos de su mandatario, sino toda Latinoamérica. El obrador no solamente es presidente de México, es presidente de Latinoamérica. Como latinoamericano estoy feliz que me haya tocado vivir y conocer a un presidente de verdad del pueblo. Todos dijeron que estaba loco, pero AMLO ya terminó 200 hospitales que Peña había abandonado. Ya inició y terminó su propio aeropuerto. El cabecita de algodón logró ganarse el respeto de su gente y darle una lección a los políticos de cómo distribuir íntegramente el dinero para todos. No es casualidad que sea considerado el segundo líder más popular del mundo, solo por debajo de Narendra Modi, primer ministro de la India. Esta aprobación es reflejo del arduo trabajo que desempeñó por años al voltear a ver a las clases marginadas y hacer pagar cada injusticia que se cometió en administraciones pasadas. Por lo que pasará a la historia como uno de los mandatarios más importantes, no solo de México, sino del mundo entero. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que AMLO es el presidente más repudiado de la historia? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.